continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h deseándote mucha buena vibra les recuerdo a ustedes hoy es 9 de abril 9 de abril de este año 2024 el día de ayer 8 de abril tuvimos el eclipse total de sol un fenómeno astronómico un fenómeno astronómico de por sí bastante interesante pero bueno muy 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 creativo para algunos sin embargo aquí estamos recordándoles este es tu canal de youtube hermes ramírez h lo que yo te voy a decir tiene que ver con el día de hoy tiene que ver con el día de mañana va a repercutir en esta semana por algo te lo estoy diciendo va a repercutir en esta semana y va a ser interesante va a ser muy pero muy interesante así que bueno sin más preámbulo vamos con los amigos y amigas del signo de virgo ojalá que tu primera o tu novena carta sea el 7 de bastos 7 de copas 7 de oros o 7 de espadas la carta del mago 7 de espadas 2 de espadas te lo voy a decir así sin anestesia hace mucho tiempo atrás le hicieron brujería iba a notarlo hace mucho tiempo atrás a usted le hicieron brujería tú tenías una relación bonita con alguien o la tienes en este momento y esta brujería era para que usted se separen o para que usted termine la relación pero que pasa cuando hay un sentimiento de amor cuando hay un valor agregado en el amor no hay nada nada que pueda contra esos sentimientos entonces aquí habla virgo que en el pasado usted le lanzaron brujería para que perdiera su relación emotivo-sentimental para que tuviese una pérdida emotivo-sentimental para que no fuese feliz en el amor te dije dame el 7 de oros antes de la primera carta o el 9 o la novena carta salió 7 de espadas y esto habla cuando la persona vivió en el pasado una ruptura una decepción amorosa que quizás no era lo que quería no era lo que deseaba no era lo que necesitaba tú no quieres perder tu tiempo dejar algo seguro por algo totalmente incierto o sea tú no quieres volver a fracasar lo que no quieres es volver a fracasar tú quieres estar tranquilo, tranquila en paz y en armonía en tu vida emotivo-sentimental cuatro de oros, dinero diez de bastos, la familia el haz de bastos esto me dice a mí que usted hoy día se ha encargado de ser el bastión el apoyo moral el respaldo moral de tu familia y aquí hay personas que en vez de ayudarte apoyarte respaldarte lo único que han hecho es sobrecargarte de sus problemas sobre extralimitarte de sus problemas entonces carga con tus problemas carga con los problemas de tus hijos de tu esposo de tu mujer de tu madre de tu padre pero también vas a tener que cargar con los problemas de tu hermano de tu hermana o los problemas de tus amigos o de tus amigas dos de copas familia caballo de copas familia la estrella a ti te han consultado a ti te han hecho cosas espirituales a ti te han hecho investigaciones espirituales o a usted le han puesto velas a usted le han hecho ceremonias espirituales y esto que no quepa duda a usted le han hecho ceremonias espirituales y aquí dice que usted ha tenido sueños premonitorios usted a veces sueña que cuando se acuesta alguien se acuesta a su lado alguien está a su lado tú has visto sombras o has percibido pasos en tu casa sin que no haya nadie en tu hogar sin que no habite nadie en tu hogar copas esto habla que no mires a tu pareja no busques a tu pareja no le busques virtudes a tu pareja no el peor error es buscarle virtudes a su pareja lo que tú tienes que buscarle son los defectos tú sabes por qué porque virtudes tiene todo el mundo pero defectos están ocultos y son los que propician una ruptura una separación un resquebracamiento de tu relación amorosa ya basta que tú sigas haciendo el papel de persona buena de buena samaritana de buen samaritano ha llegado la hora de que tú enrumbes tu vida a un camino totalmente diferente en tu salud copas oro la fuerza te has tratado de mantener sanamente caminando haciendo ejercicio comiendo sano hay unas personas que están enfermas en hospitales que hoy día lamentan el no tener dinero para poder pagar su tratamiento médico el no haber hecho ejercicio para poder tener masa muscular y resistir los embates de una enfermedad hay algunos que lamentan el no poder tener un buen seguro que cubra una póliza para poder pagar un servicio médico pero aquí hay otros que están bien de salud que están viviendo la vida y disfrutando la vida recuerda y esto es esto es real a veces cuando las cosas llegan llegan una tras otra una tras otra y aquí tienes que ser cuidadoso y estar preparado preparada ante cualquier eventualidad de la vida en la parte económica cuídate de que alguien te quite dinero sin que te des cuenta usted le va a prestar un dinero a un novio una novia a un amigo a un amigo y esa persona no te lo va a devolver vas a tener que confrontar hablar duplicar pedir orar bueno amiga no eres la única tú no eres la única o el único que le han quitado dinero o que le han o se han adueñado de un dinero que no les pertenece todos hemos pasado por eso ¿me entiendes? pero ¿sabes qué? usted amigo lo va a superar y quien te quitó el dinero tiene una mancha que jamás y nunca en su vida se va a poder borrar y tú sabes que lo va a perseguir la mancha de que la persona es mala persona es para no decir la palabra es mala persona tranquila a usted le va a ir bien en lo laboral espadas por eso te digo tú tienes que prepararte no ser uno más del montón porque tú puedes hacer un papel por ejemplo tú puedes ser un influencer ahora todo el mundo es un influencer ahora todo el mundo es un influencer cuando en su histórica vida por tener un celular y un millón de señores ya son influencers entonces ya todo el mundo hace lo que le da la gana con eso y aquí ahora una cosa es que tú seas diferente que muestres conocimiento destreza espada aléjate de personas yo veo personas hablando en redes sociales yo digo esto se perdió porque se le está dando mucha cabida a gente que no tiene que no tiene preparación y por llamar la atención inventan cualquier cosa para ganar seguidores usted si tú vas a ser vamos a poner otra otra progresión peluquero si tú vas a ser peluquero o estilista tú tienes que ser el mejor nadie para que te supere para que te supere tiene que volver a nacer usted tiene que ser el mejor para que todo el mundo te busque el carro de Hermes y hay tres elementos principales que tienes que tener en tu trabajo sencillez calidad humana y buen trato eso te va a hacer excelente persona en el amor veamos en el amor el mago siete de espadas volvió a salir el siete o sea que con siete cartas te diré tu pasado presente tu futuro y te diré lo que te va a suceder en el amor repito a usted en el amor alguien le hacía cosas espirituales para que su relación se terminara que hacían cosas esotéricas para que no tuvieras paz en tu vida matrimonial para que no tuvieras armonía en tu vida matrimonial espadas aquí tú te diste una caída tú te diste un golpe muy fuerte te caíste te diste un golpe en la cabeza muy fuerte esto habla las cartas dicen que pudiste haberte dado un golpe en la cabeza sin querer y pueda que tengas un hematoma o algo así en el amor en el amor tú tienes que hacer aquí un matrimonio espiritual aquí usted el día que se case por civil uno se casa por por civil por iglesia y por lo espiritual aquí trata de casarte por lo civil por iglesia y por lo espiritual por lo otro no te case dice que usted tu relación se va a ver bendecida fortalecida con alguien que de verdad te va a valorar usted está casado casada y para ti tu pareja tu familia es sagrada para ti tu familia es tu sagrada familia pero cuídate a quien metes a tu casa solteros te vas a hacer baños limpiezas purificación del aura despojo de liberación te vas a ver empoderado empoderada copas te vas a preparar profesionalmente bastos está bien que tú uses las redes sociales para mostrarte pero no seas igual a uno más del montón donde todo el mundo hace lo mismo que tú tú tienes que diferenciarte tienes que ser el mejor o la mejor en tu trabajo vas a estudiar vas a graduarte alguien pide tu mano si esa persona no quiere tener una relación contigo estable mejor que ni se le ocurra pedirle la mano ni a tu papá ni a tu mamá porque te van se van a burlar en tu cara mucho cuidado entonces aquí usted cuando llega alguien a su casa es porque usted está preparado preparada a que esa persona está consciente del paso que está dando divorciado o divorciada espadas una preocupación por tu salud vas a quitar de tu vida a alguien que está casado casada pero tiene pretensiones contigo y vas a quitar una macumba algo espiritual que te perturba desde hace mucho tiempo ahora escucha estas siete caras anota primer decanato del signo de virgo espadas cuídate de la salud copas lágrimas alguien va a buscar la manera la forma de hacerte sentir un poco mal segundo decanato bastos te encuentras con la familia harás un negocio en familia segundo decanato de virgo tercer decanato de virgo te vas a mudar vas a recibir dinero tercer decanato de virgo vas a recibir dinero y la última carta siete de bastos usted se va a limpiar de una brujería se va a quitar energías oscuras vas a traer lo positivo y calculo yo en siete días máximo en siete días comienzas a verle a ver ese brillo esa luz divina que te va a dar la prosperidad que te mereces vamos con Libra